Hola a todos, mi nombre es Laura, especializo en herramientas de medición láser y hoy les voy a presentar un nuevo nivel láser de puntos verdes, el GPL-5G. El nuevo GPL-5G es un nivel de 5 puntos verdes, uno encima, uno abajo, al lado derecho e izquierdo y uno para el frente. Tiene un alcance de 30 metros y viene con láser verde, facilitando así la visibilidad de los puntos. El GPL-5G viene con un solo interruptor para encender y apagar, haciendo más fácil su uso en el día a día. Viene con una carcasa completamente engomada para una extra resistencia al impacto. Además, viene con IP65, lo que significa que viene completamente a prueba de polvo y protegido contra chorros de agua, el nivel ideal para ambientes de obra. Así como todos los niveles de Bosch, el tiene una traba de péndulo y además es autonivelante, es decir, que al encender el nivel, los puntos ya están nivelados automáticamente y listos para usar. Además, el ya viene con una base magnética con imánex extra fuertes, que permiten una rotación de la herramienta en 360 grados, facilitando el movimiento de acuerdo a tus necesidades del trabajo. Con el nuevo GPL-5G, ahora te queda más fácil hacer la transferencia entre el techo y el piso y marcar ángulos de 90 grados en cualquier dirección. También es ideal para la instalación de lámparas, puertas, divisiones y entre otras aplicaciones. Para más información de herramientas de medición láser, ingresa a nuestro sitio web. Y para estar pendiente de todas las novedades de Bosch, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.